Lo que se ha trasladado primero es la consulta, lo que se ha dicho desde los tribunales superiores de justicia es que tenemos que tomar acuerdo y una vez tomado el acuerdo se envía al órgano para su aprobación o no. Eso es lo que ha ocurrido en Baleares, eso es lo que hacemos nosotros y por tanto, repito, espero que cuanto antes hay que dar el margen de tiempo que se precisa, esas medidas sean ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Se ha hecho un trabajo impro en las últimas horas para poder aglutinar todo el documento que se ha enviado para que se publique al día siguiente en el Boletín Oficial de Canarias y se envía al Tribunal Superior de Justicia, está en manos del consejero de Justicia, desconozco si en estos momentos ya ha sido remitido, pero se remite inmediatamente, una vez que ya estén todos los informes que justifican por qué Canarias pide que se mantengan las posibilidades de esas restricciones y quiero decirlo también con claridad, son posibilidades, nuestra voluntad es que decaigan todas, eso es lo que queremos, que decaigan todas, pero para eso necesitamos todavía un tiempo para controlar la pandemia, porque lo ideal sería que no tuviéramos ni toque de queda, que no tuviéramos que hacer controles en puertos y aeropuertos, que no tuviésemos que restringir los grupos, es lo que querríamos, pero lo que sí queremos por encima de eso es que no se nos vaya de las manos de nuevo la pandemia, tengamos nuevos picos, tengamos que llevar a niveles de 3 o 4 o tengamos que tomar otras decisiones, y por lo tanto las cosas van bien, y yo le pido a la sociedad canaria lo que llevo diciéndoles desde el primer día, hoy que se ve ya la salida del túnel, hoy que tenemos reuniones con los consejeros de deporte para hablar de deporte, de deporte al aire libre, de niños y niñas que practiquen la actividad deportiva, que vuelvan a abrazarse con sus amigos, con sus amigas que tuvieron que no hacerlo durante un montón de meses, no lo hiquemos por la borda por precipitarnos, y por tanto, estando ya a las puertas, el fin del curso escolar, estando a las puertas del verano y la recuperación económica, que estoy convencido que vamos a tener incluso este mismo año, esta última decisión creo que es la más acertada, y espero que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifique la propuesta y el acuerdo que ha hecho el Gobierno de Canarias. Hemos estado en contacto permanente con el Gobierno Balear, habitando mecanismos conjuntos, hemos hablado con el Gobierno de los dos archipiélagos, tenemos similitudes y por qué se tiene que dar una cosa distinta en Canarias que lo que se ha dado en Balear es que el TCJ ha avalado sus propuestas que son similares a las que nosotros hacemos.